Gracias por ver el video. Creando falsos dioses, creando malo material, con ritmos regolando una falsa libertad. Deja de buscar respuestas donde no hay la verdad, sabes lo que buscas pero no lo que encontrarás. En esta falsa libertad la prioridad es desconectar con las pasas de esa palabra de la realidad. Creando falsos dioses, creando malo material, con ritmos regolando una falsa libertad. Busca dentro de ti, significado de vivir. Solo tienes que pensar, es lo que quieres que brindar. A ver si no es una opción, en medio de la desolación. La violencia se desata cuando hay recuerdo mal control. La violencia se desata cuando hay recuerdo mal control. Amén.